Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Benji Drive Choques y destrucción de vehículos y pues bien amigos, cual es la idea de hoy Fallets Vamos a ir a un campo de estos que tiene un poco más de línea recta Vamos a hacer choques múltiples tanto como en camionetas como en camiones gigantescos A ver que pasan cuando dos o tres, cuatro carros chocan un solo camión Cuando dos o tres carros chocan un solo vehículo, vamos a hacer eso, ¿verdad amigos? Esa es la idea del día de hoy, por ahí creo que también podemos hacer persecución de policías y contra los otros vehículos Entonces bien, como siempre arrancamos con el jeep, dejamos que todo cargue en perfectas condiciones Ok, entonces vamos acá a este punto y vamos a hacer aparecer tráfico, ¿vale? Nos vamos a poner en la tarea de hacer aparecer tráfico Ok, spawn normal, ok, aquí no aparece nada, ¿verdad? No aparece absolutamente nada, o sí, creo que ahí va a aparecer algo Listo, entonces aquí le presionamos Pero tienen que detenerse, espere pues, espere pues, stop, todos stop Ok, empezamos ¿Qué vamos a hacer? Aquí tenemos tres vehículos No sé si hacer aparecer otros, no, con tres creo que es suficiente Va a venir, eh, dejamos por último el camión Yo creo que sí, es mejor dejar por último el camión Se detiene Ok, ah, es que el jeep va andando, espere, espere, toca detenerlo A cero kilómetros por hora, ey, cero kilómetros por hora, amigo Ahí está Es que, ok, tengo el acelerador funcionando Y parece, 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 hermano Oiga, papi, ¿no entienden qué es stop? Eso, ahora sí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el camión de último Para arrancar, vamos a hacer el choque múltiple con el jeep Vamos a estacionar el jeep un poco más adelante Donde ya estos carros puedan llevar harto vuelo, unos 100 kilómetros por hora Y bien, lo vamos a estrellar Luego de eso, vamos a ubicar un bus Y luego de eso, vamos a ubicar un camión La idea es destruir todos estos vehículos Entonces, aquí lo dejamos bien centradito Y este es el único que falta, que como que se torció un poco Ahí está, uy, pasa, es que siempre he dicho que aquí en Benji Drive Este volante es más complicado de lo normal, amigos Porque aquí el volante como que se tira mucho para un lado Y, vean, la dirección se pone re dura, amigos Esto parece, esto parece una dirección mecánica Ahí está, creo que ya Ahí Creo No tan, no tan, eso Ahí Volvemos al jeep Vamos a ubicarlo más adelante Vamos a ver cuántos kilómetros por hora Alcanzan este espacio Esa es la idea Ok, ¿cómo es que cambio de cámara? Aquí, trán Ah, pero, espere, pues Aquí Listo, parceiro Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí No sé cómo ubicarlo, amigos De frente Sí, ubique No, ubiquémoslo así Ubiquémoslo así como va Y que los demás camiones lleguen y aquí Los demás carros lleguen aquí y se choquen Entonces vamos a hacer Que todos se vengan Tras De este Carrito Ok, arrancan Arrancan Todos se tienen que estrellar con él Incluso yendo hasta el camión A ver, a este berraco no le voy a ayudar Listo, papi Viene el primero Viene el primero a chocarme Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene a toda velocidad Viene a toda velocidad Más o menos a unos 120 kilómetros por hora Ok Y Pau Ahí está El primer choque Parce, pues no le pasa absolutamente nada al jeep El jeep sigue en perfectas condiciones En condiciones de seguir Ok Y le voy a meter el freno yo Porque obviamente quiero que Que el otro también venga y lo choque Parce Que, que vaina, que vaina Aquí le aumentamos un poquito más la velocidad Este sí viene con más fuerza Este sí alcanzó a ganar más impulso Otro choque Uepa Y falta el camión Que el camión No sé si alcance a llegar La verdad Y si alcanza a llegar Pues ya lo veo más mal estrellado Que quién sabe qué Listo hermanito Ahí viene Y el otro se va a estrellar Baila Miren amigos Así es como todos estos terminan Ok Y entonces le damos por aquí Y le damos stop Absolutamente todos Por aquí reaparecemos este Reaparecemos este Y reaparecemos el camión Dónde quedaron los otros vehículos Ok, ahí están Todos han reaparecido Ahora Vamos a ubicarlo De frente ¿No? De frente Pero saben que me dan ganas De poner En vez del camión Una No sé Parce O que el camión O que el camión venga primero Yo creo que es mejor Yo creo que es mejor Que el camión Venga de primero Acá puedo echar para atrás ¿No? Yo creo que sí Vamos a ver Así Ahí puede echar para atrás Entonces le metemos segunda Parce No le pasó nada Le pasó absolutamente nada A este carro Y ahora yo voy a ir andando Contra ellos Bueno, entonces por aquí Le damos en esta parte Y de una Arrancamos Yo le doy también Yo le doy también velocidad Pero voy a dejar que ellos No, mejor voy a dejar que ellos Vengan un poco más rápido Que ellos agarren un poco más de velocidad Pero Obviamente ellos se respetan Entre ellos Y dicen No señor Yo no lo voy a pasar ¿El camión a cuántos kilómetros por hora viene? Por Dios A 100 Ahí viene a 100 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 Parce Este camión va a matar a ese pobre carro Lo va a matar Lo va a matar hermano El camión alcanzó a agarrar buena velocidad No crean que no No crean que no Parce 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 Ahí está Ush Claro Así era la jugada amigos Esta era la jugada Vean Como queda ese pobre Jeep Y ahí viene el otro ¿El otro para cuándo? El otro se va a hacer Y el otro El otro Falta el otro No parce Pues ya que Ya este camión igual por detrás No le pasa absolutamente nada Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Va a intentar Choca este Y el camión por detrás No le pasa Absolutamente nada Entonces A detenerse Y ahora sí Entonces Vamos a darle reiniciar 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 Y reiniciar Atravesamos un bus Yo creo que sí Sería una idea Genial Pero entonces Voy a ubicar Este En esta parte Vamos a poner Dos de un lado Y dos del otro lado Para que Para que como que no hayan Esos problemas Vamos a atravesar ahora un bus Aquí está Vamos a hacer aparecer Un nuevo vehículo Sería una camioneta Una camioneta Algo que corra Algo que sea rápido Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Aquí está Atravesamos cualquiera O sea Cualquier camioneta El todo Es que causemos El choque Ya no de tres Sino de cuatro vehículos ¿Contra qué? Contra un solo bus Ok No sé amigos Si ahí lo estén viendo Lagueados Pero en realidad Que no Estoy tratando de no forzarlo tanto Y de meterme por partes Que bueno No me traiga tanto problema Yo en realidad Espero que eso esté sucediendo ¡Vámonos! Allá adelante Voy a atravesar el bus Este carro Lo voy a reemplazar por el bus Lo voy a atravesar Allá Allá al final Allá al final De esta pista Es que aquí alcanzan a agarrar Mucha velocidad Ahí Ahí Frene 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 Ahí está Fallets Eso Así es Buscamos el bus Carga 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 Aquí está Parse Algo Me dice Que esto Se va a buggear Eh, bueno No se buggeó Pero Pero sí quedó En una mala parte Ah, no, no, no Ahí está ¡Listo! ¡Vehículos! Vengan a mí Ahí está Arranca la caravana Dos por un carril Y dos por Ah, no Pero ahí vienen En orden Vienen en orden Y pata Y pata ¡Uy! ¡Parse! Ese golpe fue seco No alcanzé ni a poner la cámara lenta Ese carro es el que más anda de todos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el otro Viene el otro Viene el otro Con ganas de destruirme Pero por otro lado Sí me va a destruir Parse Ese camioneta también debe venir muy rápido ¡No jodas! ¿Y los otros por qué no lo hicieron? Ok, el bus El camión ¡Ah! Spax No sé por qué carajo no lo hicieron rápido Bueno Eh A su lugar Dale Ahora aquí está Ay No me la creo Me la creo Me va a tocar crear Una nueva pista amigos Porque eso es lo que ocasiona el lag Vale Entonces le damos aquí Escenarios Y Ah no Escenarios Uy Aunque esto no está nada mal Esto Esto paga hacerlo amigos Uh ¿Y esto qué cae? No no Mejor no Mejor luego Porque eso no tengo ni idea De cómo hacerlo amigos Vamos a hacer por última vez Pero esta vez lo vamos a hacer Con Con una volqueta O algo así Vamos a hacer el choque Con una volqueta Mmm Pues en realidad Esperaba más Daño al bus Uy pero es que el primer carro Era uno de estos precisamente Que están apareciendo ahí en pantalla Y Y pues Nada O sea Y sin hue madre Parce El golpe fue seco Pero no le hizo nada Al bus Tantico lo movió ahí Y ya No pasó nada Pero el otro carro Si quedó todo destruido Y listo Ahora sí Entonces Voy a hacerlo Vamos a hacer aparecer el tráfico Los demás Traffic Y por aquí Spawn Este Spawn normal Ahí está Esperen Que aparezca Ey pero no arranquen Todo el mundo quieto Tres carros Rápidos Eso me da buena impresión Son tres Ah Excepción del último Ese verraco Se miraba muy lento Bueno ¿Qué vamos a hacer? Choque múltiple Con tres carros Contra un camión ¿Qué pasará? ¿Se dañará? ¿Podrán tres carros Destruir un camión? Pero entonces Le voy a hacer Lo más lejos posible Lo más lejos posible Para que el choque sea Por ahí A unos 180 kilómetros por hora Eh Bueno Sumando los dos Tanto los del otro Como el mío No, no, no Se vaya a estrellar No se vaya a estrellar Caramba Mejor dicho Frene, Juanes Me estrellé Mete Sí, güey Escucho Con tal de que quede andando Eso Solo necesito salir allá Solo necesito salir a la calle Amigo Jejeje ¡Qué buen carro, papá! Ahí está Listo Aquí Ya Ya, ya, ya Ya lo pongo a descansar, hermano Ya, todo bien Espere, pues Saco el camión Y listo Contra un camión O contra una volqueta Contra este Contra este Vea Así Se ve bien, ¿no? Sí, sí Este Listo Tan Lo sacamos Ahora le damos aquí Y le damos Todos tras de mí Ok No, pero yo con esta lentitud de carro Parse Yo quité algo, ¿no? Quería cambiar de cámara Nada más Ahí voy Nosotros carros ya deben de venir muy rápido Aquí nos damos cuenta Parse Parse Parse, 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 parse Ya vienen, ya vienen Parse, ese carro viene como a 160 El que nos va a estrellar de primero Pilas, pilas, pilas Ahí, palets Pilas ahí Pilas ahí Listo Tran El primero Ojo Obvio Lo piso Pero al camión no le pasó casi nada Parse Dele, 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 dele Ahí viene el otro Ahí viene el otro ¡Ay! Pobre carrito azul Parse No quedó nada Ese carro azul, hermano Uy Vean eso Cómo quedó ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, amigos No puede ser Parse Me apareció un error Eh Y no sé Dice que se ha detenido Parche Seguramente por hacer tanta cosa Hermano Uy Me aparecieron un poco de noticias De aquí Pero ya Ya volvemos a iniciar Esperen pues Volvemos a iniciar Y quiero hacer la repetición de eso Porque no me voy a quedar Sin ese choque múltiple Así me vuelvan a expulsar Pero vamos a hacerlo nuevamente Voy a hacer un corte, amigos Bien, amigos Ya estoy haciendo aparecer Ahora sí El otro vehículo No sé qué carajos En realidad le pasó Y pues bien Nada más queda ahora Presionarle aquí Escape Y que se vengan Tras de mí No sé qué carajos pasó No sé Es que estaba presionando Seguramente muchas teclas a la vez Aparte yo había quitado No sé cómo carajos Eh Bueno, el caso Yo sentía que esto iba a pasar Pero Pero se pegó una crasheada Ni la verra que el juego Venga, vamos a rectificar Uy Parse Sí Sí, van muchos carros Van muchos carros Van muchos carros Y aquí viene Aquí viene el primero Aquí viene el primero Aquí viene el primero Nos vamos a estrellar Nos vamos a estrellar Parse, esos carros vienen a toda Toda, toda, toda Pero solo veo dos Solo veo dos Uy, el otro viene muy quedado, hermano Ahí está Voy a dejar de acelerar Y nada más Me voy a Uy, parse Ese man está frenando O es que viene muy embalado No, yo creo que viene frenando Porque vea Viene sacando humo las llantas Sí, señor Y dejó la huella ahí Uy, le dio miedo Claro, cómo no Cómo no le iba a dar miedo De semejante animal encima Parse, el otro se va a meter Por debajo seguramente Ey, 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 ey El BMW, eso es un BMW Parse ¿Qué pasó? Ay, ese man Cómo se salva Solo le volamos un espejo Y el otro, el otro, el otro Ey, 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 ey Es aquí, papi No Pana Ah, pero esta gente Ya ve Sí son idiotas, hermano Cómo no se van a saber Cómo no van a estrellarse Con este carro Venga Y ahora ¿Contra quién carajo Se van a estrellar? ¿Contra quién Se van a estrellar? Bueno Creo que este Sí viene bien Y si no viene bien Pues entonces le damos aquí Vea Ahí viene otro No, amigos No podemos hacer El choque múltiple Pues Vea No, pero pues ¿Qué? Vamos a darle Aquí todos en su sitio A su sitio A su sitio Y a su sitio Pero bien Si tienen una idea Para el próximo video Con muchísimo gusto Abajo en los comentarios Déjenla Y esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Y por acá les dejo el bocinazo Escúchenlo Sí pita Sí pita, sí pita Chao, chao amiguitos Chao, chao Chao